Tú tienes 27 años, 5 años desde los 22. Oye, increíble. Él viene el viernes al programa. Sí. ¿Qué le quisieras decir para ver? Tú, por ejemplo, ¿cuál de las dos es la más enamoradiza? Que levante la mano y dispare al cielo. Ahí está. Mira, que real Marisola. Oye, cuidado que esa mano se va. Ella también, ¿qué pasó? A ver, Marisol, ¿tú? Sí, la más enamoradiza. Entre las dos, ¿quién se enamora más? Sí, tú, obvio. De todas maneras. En serio. Ahí está. Oye, ¿ella se da más besitos entonces que Selina? No, ella se besa más, pero ella los deja. Yo duro más. Es una diferencia. Con razón hasta que se ven sus labios cuarteados. ¿De verdad, Selina? ¿De qué? Lo que acaba de decir Marisol es que tú los dejas. No, yo no dejo ni cojo a nadie. ¿Qué? Cuidado con lo que digas. ¿Cómo? Mira, así es. Ella, al contrario, tiene más oportunidades de más besos, más todos. Porque ella es bien clara. De frente le dice, hasta aquí no más flaquito, chau. En cambio, yo soy la más romántica. La que se queda más tiempo, la que más se enamora. Y eso ha pasado de que eran niñas. ¿Chibolas? Aunque de chicas éramos un poco las dos. Sí, no, tú tenías un montón de enamorados, mucho más que yo. Ay, no. Tenía poquísimos enamorados. ¿Vos sabés que las dos han rompido poquísimos? Enamorados muy pocos. Me gustaban bastantes chicos, sí, pero... Pero chapabas, chapabas. No, al contrario, éramos bien fabas. Chofi y fuga. Chofi y fuga. Pero no pasaba nada y ya está. Pero de chicas ninguna de las dos ha sido muy... No mientas chicas. ¿Has tenido más enamorados que yo? Bueno, hablando de ustedes, de chicas, miren qué lindas fotos estamos compartiendo con el público. ¡Qué belleza! Ahí está. Chiquitita. Mi mamá. Marí. Mi mamá. Marí, mamá. Estamos nosotras en sus brazos de recién nacidas. Y las otras fotos son en Francia, en la casa de mi abuela. ¡Ay, qué bonito! O sea, han vivido en Francia. Mira, yo he vivido en barrios altos, chiquita. ¿En qué se parece y en qué se diferencian completamente en cuanto a personalidad? Nosotras nos parecemos... En el humor. En el humor, igual. ¿No? El gusto por la comida. El gusto por la comida. Tenemos un montón de gustos iguales, pero de caracteres somos totalmente distintas. ¿Tú eres más firme, me parece, o no? Sí. O sea, yo soy más firme, más malhumorada. Ella es más sociable que yo. Yo soy más introvertida. Ah, pero si tienen algo parecido, Pia. ¿Cuál? Uy, pero no, no. Parecido no, perdón. Son igualitas. Que las dos bailan, pero pa'l queque. ¡Ah, no! ¡Ah! Yo he llegado a reyes de la pista a la final. A ver, que les vamos a una canción. A ver. Es verdad, es verdad. Marisol, baila bien. Cambio. ¿Cómo baila Sirena y Reiza? A ver, vamos. A ver, vamos. No, la verdad que sí, están aprobadas. Están aprobadas. Siguiente pregunta, atención gemela. De lo bueno poco. Gracias. Pia, ¿no me puedes poner una baladita con la gemela? ¿Cuál es? No. Carlota. ¿Cuál es? Personaje, por favor. La más más templadota de un actor. Que levante y dispare. Dispara de metralleta, metralleta. Ahí está. Yo. ¿Quién sería el actor? ¿Quién es? Santiago Suárez, obviamente. Santiago Suárez. Un beso para él. Es un buen actor, muy bueno. Y justamente va a estrenar ahorita una obra, La Esquina de la Cumbia. Ah, caramba. Compre sus entradas. ¿Cuánto tiempo ya llevan juntos? Cinco años. ¿Y un montón? ¿Cinco años? Sí, comenzamos ahí en la serie. Nos enamoramos. Tú tienes 27 años. 27 años, cinco años desde los 22. Sí, 21. Oye, increíble. Él viene el viernes al programa. Sí. ¿Qué le quisieras decir para que quede archivadito? Cosa que se lo soltamos el viernes. No, pero viene el viernes con su novia. Con su novia no viene el viernes. No, puede ser igual que ha registrado, pues, Carlota. Pero lo está viendo ahorita, creo, el programa. Ya, entonces, ¿qué le dirías igual? Mi amor, te amo muchísimo. Eres una gran persona. Me encanta cómo eres desde que te conocí. Eres un gran actor. Ahorita estoy un poquito nerviosa, pero tú sabes que te amo mucho y eres el mejor. Sigue adelante y sigue brillando. Eres el mejor. Qué lindo. Qué bien, Cinco. Eres el mejor. Qué enamoradísima ella. Y pensar que hace muchos años... Estoy muy enamorada. Qué lindo. Y pensar que hace muchos años salía conmigo. Qué lindo. Que viva el amor, Carlota Ana Luciles. Bueno, siguiente. La más más. Tacaña, codo. Así la que se cae, ¡pah! Y no abre la mano. Y para. ¿Cuál es...? Pero tiene que haber una... Selin, y para, Selin, y para. No, de repente no es la decisión de... Ninguna de las dos. Ahorrativa. Ninguna. Ninguna. Absolutamente todo lo contrario. O sea, ¿tiene bien plata y al toque se la gastan? Sí, somos súper generosas. Les quema, les quema la plata. No hay tacañería en ninguna de las dos. En mi casa nos han criado, mi papá y mamá son tan generosos. Compartiendo todo que nosotras toda la vida hemos compartido. Qué bonito, qué bonito. ¿Y alguna vez, por ejemplo, han compartido un enamorado? Hablando compartido. Eso no se comparte, eso no se comparte. Pero digo, hasta de broma. De casualidad, de casualidad. De casualidad. No. Nunca. Jamás. Tenemos diferentes gustos. Yo iba a decir, gustos totalmente distintos. Claro. O sea, ninguna figurita repetida, ninguna. Pía, una consulta para ti, Pita. Tú has preguntado ahorita a las chicas, por favor, no pregunten a las chicas. No, pues digo porque son igualitas como una broma, digo, ¿no? En tu caso, tú y Ana Karina, ¿alguna vez se han chapado el mismo personaje? No, no, no. ¿Y por casualidad? No, no, puede haber pasado en algún momento, pero no, no, no pasó. Ah, no pasó. Que, Carlota, pregunta tan sonsa la tuve. Obvio que no, pues si Ana Karina es más chivola, está todavía chiquita. Cuando Pía estaba en secundaria, Ana Karina estaba todavía en el nido. Estaba chiquitita. Difícil. Está divertido hoy día. Bueno, es verdad que puedo decir al respecto. Claro. ¿Qué puedo decir? Nos llevamos cuatro años y medio. Nos llevamos cuatro años y medio. No hay nada. Muy bien. ¿Las ortizas tampoco son tacañas? Yo creo que no. Antes yo era bien tacaña, pero ahora siento que las dos somos. ¿Me empezó a dar todo? Sí, todo. ¿En qué medida muy tacaña? ¿Por qué lo dices? Porque antes yo cuidaba mucho mi dinero cuando no trabajaba. Pero no es malo eso. Soy malo. Soy ahorrativa. Ahora más o menos, pero ya no soy tan tacaña como Ana. Yo creo que sí son tacañas, Pía. Además, ¿cómo serán de tacañas? Que las dos ya tienen su departamento propio y todo lo que han estado ahorrando. Pero está bien, Pía. Eso no se va a ser tacañas, se va a ser inteligentes. Eso sí. Oye, ¿es verdad que viven en el mismo edificio? Sí, y ella es en el cuarto y yo en el sexo físico. Ah, 27 años y ella tiene su depa. O sea, no le va a molestar que le piden el azúcar, que le piden un poco de arroz, un poco de aceite. Qué chévere, ¿no? Esas cosas pasan cuando se confían si vivimos cerca, digo, ¿no? Y le toca a la puerta, no. Vecina, po, 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 dime un poquito de azúcar. Ay, te pareces a mí. Yo también pido. Ay, buen día. Yo tengo una vecina que vive a dos cuadras o tres y compartimos muchas cosas. Digo, imagínate en el mismo edificio. Bueno, ¿sabes cuál es el problema, no? Acá viene un problema, hijita. ¿No se te da cuenta? ¿No ves que de pronto Santiago toque el cuarto piso y no el quinto? ¡Uy! Ese, por ejemplo, es un comentario muy malintencionado. Pero ¿por qué malintencionado? ¡Puede pasar! Siguiente pregunta. ¿La mamás insoportable cuando está con sus traguitos? ¡Uy! Yo sé quién es. Yo sé quién. La mamás insforzada. Sí, sí, sí. Ella, ella, eso sí. ¿Por qué? Marisol, yo la he visto borrachita. ¿Oye qué? Mi hermana también, a las dos, a las dos. Pero yo soy simpaticísima y ella es insoportable. No, no soy insoportable, mentira. Lo que pasa es que yo soy un... No, no me pongo pesada. Me pongo muy divertida. Sí, es verdad. Pero cuando ya el traguito es un poquito más de la cuenta, me convierto en la paisana Jacinta. Me transformo. Sí, es verdad. Ese yo, ese yo interno sale a flote. No, y dice su lisuroncha, todo bien bacana. Bueno, las lisuras las digo sin tragos, más alejo. ¿Pero por qué? No, y dice su lisuroncha. 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 No, y dice su lisuroncha.